Televisa presenta Dos piedras que robando ni soñaban en chocar Dos piedras de camino diferente Dos almas que al unirse no pudieron más que amar Amar contra mar y a contracorriente Yo amo el campo, amo mi libertad Yo casi amo el smog de la ciudad Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Me gusta un buen caballo con el viento cabalgar Prefiero la comodidad de un coche Buscamos nuestros sueños y deseos empatar Y somos como el día, como la noche Me gusta ser sencillo y natural Solo te falta un toque intelectual Tú y yo 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 Tú y yo